Hace dos semanas, el 81% del país no sabía quién era el primer vicepresidente de la República. Esto según una encuesta de Ipsos Apoyo. Eso no significa, por supuesto, que Martín Vizcarra, actual presidente, no tenga experiencia de gestión pública. Expresidente regional, Moquehuano, 55 años, casado con Maribel Díaz hace 20 años, cuatro hijos, son algunos de sus datos personales. Quiere conocer mucho más Carla Musca y Eduardo Cobos con toda la información sobre la vida del flamante jefe de Estado. Martín Vizcarra Cornejo es miembro de una familia de ancha base o muy numerosa. De los que juntan las mesas para que nadie quede fuera. De los que se reúnen un día cualquiera. Un día en el que toque alejarse de los protocolos, del ruido político y del escrutinio público. Aquí no hace falta el mantel largo. Al flamante presidente del Perú le entusiasma uno de los platos insignes de Moquegua, el cuy cubierto de maíz molido y servido a la plancha. Le hace feliz el pan de torata y el café bien endulzado. Yo, emocionada, como no, es mi hermano, nosotros tenemos un vínculo familiar muy importante. Confiamos en su capacidad, no solamente intelectual, sino en su capacidad para el trabajo que es muy grande. Y bueno, con mucha tranquilidad también de que el Perú está en manos de una buena persona. Dios bendiga nuestro país y que vive el Perú. Martín Vizcarra llegó al poder con un aliento de región exitosa, de clase media, de arraigo nacional. Es este fervoroso moquehuano de crianza quien conducirá nuestros destinos tras una suerte de accidentada vuelta estelar a la escena política. Yo, la verdad, que miraba a Martín y también miraba a los congresistas, ¿no? Y decía, ¿realmente van a ponerse la camiseta? ¿Realmente, como Martín decía, se van a olvidar de sus apetitos personales y van a trabajar por el Perú? Decía, Dios mío, espero que sí sea. Tiene que replicar, pero a nivel macro, lo que ya logró en Moquegua. O sea, la fórmula la tiene, dice usted. Así es, así es. Ahora, indudablemente se requiere el concurso y la voluntad de muchísimas personas porque ya estamos, él va a trabajar a nivel nacional, que ya es bastante más complicado, pero va a salir airoso. Un hombre que ciertamente conoce al dedillo lo que es luchar contra el centralismo limeño, que convertido en presidente regional de Moquegua, tocó puertas y, como muchas otras autoridades provincianas, se regresó con las manos vacías. Un interesado en la educación, experto negociador y conciliador social, cuya carrera política se encumbró en el llamado Moquehuazo. Por ejemplo, la policía, los señores policías, fueron en un momento avasallados, fueron maltratados y justamente Martín tuvo un papel preponderante que logró pacificar a las masas de la gente enardecida, con justa razón, pero tal vez exagerando el rencor, el odio que se tenía, con personas que no tenían nada que ver, las policías iban a salvaguardar el orden. Entonces, ahí hubo una clara participación de Martín, que fue, digamos, creo yo, el inicio ya de su aceptación a nivel regional y dos años después fue ungido como gobernador, en ese entonces presidente regional. Más allá de las etiquetas o de los envases, Martín Vizcarra, dicen algunos, es producto peruano, producto nacional. Llegó a ser el complemento ideal en una plancha presidencial, donde dos de sus tres integrantes parecían ser lo mismo, tecnócratas, economistas, capitalinos. Se involucró en uno de los notables errores del gobierno de PPK, el proyecto Chinchero. Probó el sabor amargo de una renuncia, se apartó físicamente del régimen y del Perú. El motivo de esta declaración es dar a conocer que el día de hoy he presentado mi renuncia en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones al señor presidente de la República. Este polígono tuvo gran éxito en Moquegua, de pronto en la danza de lobos del PPK-Ucismo, se dejó seducir, sucumbió, pero tuvo el digno de salirse. Y la oposición con la interpelación le hizo en el fondo un gran favor. Martín Vizcarra está de vuelta para liderar una tarea nada fácil, un pacto social entre todas las bancadas y entre todos los peruanos. Y claro está, con un estilo propio. Es un brinde por el progreso, por el optimismo. Y a Martín, a ti te digo, hace cinco meses te despedimos. Cuando tomaste el reto de irte como embajador de Canadá, te dije esa oportunidad. Si bien es cierto, te deseamos los mejores parabienes, tu sitio irá acá en el Perú. Bueno, yo también voy a hacer un brindis con este querido macerado moquehuano. Salud Martín. Y salud por las familias que necesitamos estar unidas para sacar adelante nuestro Perú. Salud por el Perú. Alberto Martín Vizcarra Cornejo nació en Lima en medio de una emergencia. Su madre tuvo que ser trasladada de Moquegua por una complicación en el embarazo y dar a luz a su tercer hijo hombre, lejos, muy lejos de su querida tierra. Martín llegó al mundo desafiando a los médicos de provincia que creyeron podía morir. Y aunque padeció graves problemas respiratorios, cuentan que un milagro lo salvó. Y es cierto, Martín tiene su nombre por San Martín de Porres, o sea, más peruanos por todas partes. Y mi mamá le puso ese nombre porque él tuvo problemas al nacer, tuvo serios problemas al nacer. Entonces lo encomendó a San Martín de Porres y le puso ese nombre. Y este periodista decía, bueno, decía, no solamente le va a tocar llevar el nombre de San Martín, sino hacer como San Martín, juntar perros, pericotes y gatos, ¿no? Martín Vizcarra es hijo de César Vizcarra Vargas, militante aprista y alcalde de Moquegua, y de Doris Cornejo, profesora de educación primaria. Es el tercero de cuatro hermanos, todos ingenieros de profesión. Casado con Maribel Díaz, una maestra de vocación. La mujer que terminó por inspirar la revolución educativa que Vizcarra logró en su región. Bueno, ellos se conocen allá en Moquegua, ¿no? Ella también es de Moquegua. Creo que son un buen complemento, ¿no? Creo que Maribel es una gran mujer que ha sabido ser el soporte. Aunque si bien es cierto, no le gusta mucho el poder aparecer públicamente, pero creo que son características que no tienen que ver nada con el servicio que ellos quieren dar al país, ¿no? Padre de cuatro hijos, tres mujeres y un hombrecito de 12 años, a quien llamó Martino, tal como su padre lo llamaba a él de pequeño. Quienes lo conocen aseguran que tiene especial predilección por los niños, numerosos en la ahora familia presidencial. Hace ocho meses, Martín Vizcarra se convirtió en abuelo, 25 años después de sostener en brazos a su primera hija. Aquí, el presidente Vizcarra sostiene en brazos a su nieto Mateo, tan solo una hora después de haber asumido la presidencia del Perú, en un restaurante a donde llegaron sin reserva alguna, tan solo buscando un reencuentro familiar, que inevitablemente fue interrumpido por sesiones de fotos y autógrafos al paso. Igual ayer dijimos, bueno, y ahora tenemos que almorzar juntos, lo que siempre hacemos, entonces, ¿y ahora dónde vamos? Ya éramos varios, vamos a almorzar, algo cerca, algo práctico, porque es donde nos movilizamos y optamos por ir a un restaurante ahí en la Plaza de Armas, ¿no? Nos fuimos caminando, nos fuimos caminando, llegamos, pedimos mesas y almorzamos, ¿no? Después, recaí un poco cuando empezaron a acercarse a Martín, ¿no? Me dio mucha gracia porque una de mis sobrinas me dice, ¿no?, que mire, y era un niño de unos 11 años, 12 años, que un cuadernito le había alcanzado a Martín, y Martín escribía y escribía, yo no sé qué le estaba, y empezamos a bromear entre todos, ¿no?, ¿qué le está contando su vida? Porque Martín le escribía, ¿no?, le escribía, o sea, no solamente le piso una firma, no sé qué le escribía, y después, bueno, algunas personas que estaban en el restaurante se acercaron, hablaban con él, le preguntaban, se tomaban fotos, conversaban, y Martín, normal. Siempre con un estilo propio acorde a su personalidad. Su pragmatismo fue fundamental en varios escenarios de negociación a lo largo de su carrera política. En 2008, se convirtió en el principal mediador del conflicto social llamado Moquehuazo. Me alegra enormemente la unanimidad de ustedes al elegir al ingeniero Martín Vizcarra, que él está llano a hacerlo, está llano a hacerlo. Aquella vez, Vizcarra logró una repartición equitativa del canon minero y por cuentas separadas, tanto para Tacna como para Moquehuac. Sin que, en medio del enfrentamiento, muera un solo civil o policía. Toda una hazaña épica que le sirvió de vitrina para dos años después, en 2010, se convierte en presidente regional de Moquehuac. Hasta ese momento, una región ignorada por el gobierno central. En sus primeros meses de gestión, él hacía su colita en los ministerios, esperando ser atendido por los ministros de turno. Y muchas veces, se pasaban dos o tres días y tenía que regresarse a Moquehuac sin haber conseguido nada. Pero su perseverancia, y eso quisiera subrayarlo, hacía de que volviese otra vez y volviese otra vez. Ahora, en esta nueva posición, va a dar especial énfasis, especial énfasis al desarrollo de las regiones. A Martín Vizcarra siempre lo llamó la tierra. No solo logró que su región obtenga miles de millones de soles, gracias a un concepto que creó él, el adelanto social para los megaproyectos. Consiguió también que Moquehuac ocupe el primer lugar en el ranking educativo y el segundo en competitividad a nivel nacional. No solamente fue atentado por Keiko Fujimori, sino invitado por el expresidente Ollantumala para encabezar un gabinete, dado que le vio las condiciones conciliadoras sobre todo. Eso quiero subrayarles, muy conciliador. ¿Y por qué no aceptó a Martín Vizcarra? Porque él juró su mandato, culminarlo, que fue el 31 de diciembre del 2014. Entonces, eso también fue muy bien visto por la población, porque vieron que una persona no estaba saltando de un lugar a otro buscando beneficios personales o encumbrarse políticamente. Hasta que llegó la hora de apartarse de Moquegua. Vizcarra aceptó ser parte de la plancha presidencial de PPK, con la consigna de acercar el partido a la gente, de poner la cuota provinciana en una fórmula que parecía más alimeñada y centralista. Es un político que lo que quiere es ejecutar obra, pero no está hecho ni le gusta la confrontación, la esgrima verbal, la arenga. Y la prueba es que no postuló al Congreso, estando en una plancha que no era la favorita, recordemos. Y la costumbre es que todos los vicepresidentes se apuntan en las listas al Congreso, no en la eventualidad que no gane. Sin embargo, él no quiso postular al Congreso. Postuló únicamente a la primera vicepresidencia del Perú. Ya en el poder, asumió la cartera de transportes y comunicaciones, un encargo para él más expeditivo y menos aburrido. Las presiones, sin embargo, lo llevaron a involucrarse en uno de los más notables errores del gobierno de PPK, el aeropuerto Chinchero. A los criticones les decimos, cállense la boca, déjennos trabajar. Yo he hablado con el presidente de la República y él sabe que si el caso fuera de que mejor sería de que yo dé un paso acostado, como él sabe perfectamente, el cargo a disposición siempre está en poder el presidente de la República, siempre. Y cuando quiso salirse fue a costa de indecisiones, de trompicones, y creo que la interpelación en el Congreso le sirvió para salirse y esa fue la gran decisión política de su vida. He presentado mi renuncia. A partir de allí decidió alejarse físicamente del régimen y del país. El mismo Martín Vizcarra propuso ser embajador en Canadá, a donde finalmente, en septiembre pasado, viajó con su esposa e hijos. Reclamó una suerte de autojubilación anticipada, a una crisis política que con algunos bemoles terminaría con la renuncia del presidente PPK. No olvidemos el tuit del 15 de diciembre del año pasado, donde él se pone al servicio de la gobernabilidad. Eso significaba que estaba dispuesto a suceder a Kuczynski. ¿Por qué Canadá? Claro, porque justamente una virtud más de Martín, él es el eterno aprendizaje. Entonces, si bien es cierto, hay latinoamericanos que pueden enseñarnos algunos temas, pues Canadá es un país que hace rato está en el primer mundo y sobre todo tiene dos temas interesantes, el tema educativo, que está entre los mejores del mundo, y el tema de las relaciones mineras con las concesiones, con las comunidades campesinas. Es un tema que él lo ha desarrollado en su momento. ¿Le han dicho a Martín Vizcarra en algún momento traidor? Bueno, definitivamente, desde ningún punto de vista merece ese calificativo, ¿no? Él, en su afán de no echar más leña al fuego, es que optó por el silencio, porque en realidad no le correspondía a él manifestarse. El tema era si procedía o no una vacancia. El tema no era quién lo iba a suceder. Martín Vizcarra cumplió 55 años un día antes de suceder en el mando a PPK. Recibió la banda presidencial 10 años después de haberse encumbrado en política en su profética moquegua. Orgullo porque yo veo que el estar ahí no es producto de la casualidad. Yo creo que él ha trabajado durante toda su vida en formarse académicamente, pero también ha desarrollado trabajos siempre en servicio de los demás. Pero obviamente también sentía un poco el peso de qué vendrá más adelante. Dicen que serán sus hermanos, en especial Mario Vizcarra, quien se convertirá en una suerte de consejero familiar del presidente, sobre todo en la búsqueda de cuadros para conformar su nuevo gabinete ministerial. Lo primero que estoy seguro que va a hacer es buscar un gabinete que vaya a su ritmo. Una más de sus virtudes es el motor y la fuerza que tiene para trabajar. Lo hemos visto en la reconstrucción, en parte en el Niño Costero, y lo vimos actuar. Estoy seguro que él va a buscar en cada cartera, en cada ministerio, personas que vayan a su ritmo. Bueno, ha sido una serie de sentimientos, porque si algo tiene Martín es que asume las cosas conforme se le van presentando y las asume de la mejor manera. Y otra característica que tenemos ya como familia es que nos apoyamos unos a otros siempre. El presidente Vizcarra habría decidido mudarse a Palacio junto a su esposa e hijos. Comenzar a trabajar en la recuperación de la confianza bajo la clave de su prestigio Moquehuan. Muchas esperanzas depositadas en esta nueva gestión, la que por supuesto iremos conociendo poco a poco. Ahora, el presidente Vizcarra.